Son organizados y convencidos de la importancia del papel que juegan los productores para el desarrollo de la región, del Estado y del país. Es como se puede avanzar, dijo en entrevista el presidente del Grupo Comercial Navarrete y Asociados, Rosalío Navarrete Ureña, refiriéndose específicamente al evento llevado a cabo el pasado miércoles, donde estuvo presente el presidente de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, Eduardo Orihuela Estefan, quien reconoció el trabajo y la labor que viene realizando este grupo, no solamente en el aspecto de mejorar la producción, sino también la calidad a través de la investigación. Navarrete Ureña reconoció el interés que poco a poco han mostrado los productores de los municipios de Coyuca, Atoyac, San Jerónimo, Tecpan, Petatlán y Siguatanejo, para buscar mejorar la producción a través del programa de recién más. Yo agradezco la gran oportunidad que nos dieron las productoras y productores en este evento del miércoles pasado. Primero porque veo la gente que acudió más motivada, con más interesa y algunos hasta apasionado el hecho de acudir a este tipo de eventos y además, como nosotros hemos dicho, se requieren esas cualidades para poder incidir en una capacitación. Cada día que pasan, la gente se está dando cuenta que necesitamos intercalar la experiencia de los productores y productoras con la tecnología. Es por ello que cada día estamos más acercándonos a las productoras y productores. Y referente a la visita, la verdad que mi respeto al licenciado Eduardo Orihuela Estefan, primero por su sencillez, por su humildad y su experiencia y su don de ser con los productores rurales. Y en segundo, que se denota también que es un gran impulsor del desarrollo agrícola en el país. Y la presencia, usted sabe, que allí informó del respaldo de la gestoría, de 600 agentes beneficiadas con paquetes tecnológicos y también 400 paquetes para huertos familiares. Y que yo creo que esto, pues es una motivación más. No sé si recuerda usted que hace dos años, nosotros precisamente trajimos un ingeniero, expertos en hortaliza, del Estado de Puebla, para incentivar y motivar a la gente para que siembremos productos, esos productos bajo palma y que la gente tenga hortalizas más sanas y que sea menos el desgaste del bolsillo en un mercado. Nosotros, usted nos conoce, siempre nos ha motivado el aprender para nuestra salud, el aprender, para nuestro desarrollo y poder transmitir a los demás el aprendizaje que nosotros vamos adquiriendo día con día, que eso es muy importante, pero para ello requerimos mucha unidad, mucha armonía y que vayamos participando, pensando siempre en el futuro para nosotros y para los que vienen atrás. Yo estimo que esa reunión para mí es altamente positiva, mucho, muy estimulante y más que siempre hemos contado con el aval del gobierno del Estado y del gobierno federal en la investigación y hoy se ve reflejado el gran respaldo que ya nos están dando algunas otras organizaciones, como hay unas organizaciones, como usted conoce, en otros estados, en otros estados de la República y que ahí vamos de la mano. Yo creo que la ciudadanía lo va a ver cada día, va a tener cada día más oportunidades y vamos a ir viendo las cosas y haciendo las cosas con mayor ahínco, con mayor certeza. Navarrete Urreña reconoció el interés de los productores a través de la motivación y es precisamente con este tipo de eventos que se busca que poco a poco se vayan integrando. Gracias por ver el video.